Este establecimiento, situado en la zona de Chapinero Alto de Bogotá, cuenta con una decoración agradable y habitaciones confortables con conexión wifi gratuita. Dispone de zonas comunes con moqueta y lámparas de araña. En el Antique 65 Hotel Más Decoración los huéspedes pueden comprar antigüedades y objetos decorativos. Todas las mañanas se sirve un desayuno que incluye café colombiano. Además, los huéspedes pueden pedir comida para llevar con entrega en el hotel. Todas las habitaciones disponen de televisión por cable, minibar y baño privado con ducha. El aeropuerto de El Dorado está a 15 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.